Pablo Sabemos ya que allá no ha opto Tras aquellas nubes negras Reina un dios un poco excéntrico Pablo Aquí en la jungla del asfalto Hasta el cuello de problemas No creemos en milagros ya Adelante Porque la vida continúa Y hay todavía muchas dudas Que queremos aclarar Adelante Bajo el influjo de la luna Hasta lograr tu voz Mapuna Es lo grande y un poco más Pablo Tan peligroso como absurdo Es quedarse tras los muros De la casa y no querer vivir Pablo Que no hay dinero ni trabajo Pero estás equivocado Pero estás equivocado Buscaremos una solución Adelante Siempre en continuo movimiento Teniendo claro que los tiempos No son favorables hoy Adelante Adelante Ven a soñar a cielo abierto Mientras que ruede el universo Habrá una oportunidad Pablo Pablo Llorando no se logra nada Para que exista un mañana También haces falta Tú C fire Mientras que ruede el universo